Amándote Amándote, yo sigo amándote Amándote, yo sigo amándote En el pelo de mi habitación Se dibuja tu cuerpo Y recuerdo como me acariciaba a él Y recuerdo una penura de su mano Cantaba en mi cuerpo Ay, mira, ay, mudarte Amándote, yo sigo amándote Amándote, yo sigo amándote Amándote, yo sigo amándote Y recuerdo como me amó Yo no me ría 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 Yo sigo amándote, yo sigo amándote. En mi vida la vio la luna llena, en el mundo como ya voy a olvidar ya. Parcaré de su vela, minuto a minuto giro el móvil por si le da por la baña, porque yo lo sigo amando la moto. En la arena ya todo se ha perdido, pero ha llevado el viento con la aventura nueva para volver a pasar. En mi vida la vio la luna llena, en el mundo como ya voy a olvidar ya. Yo sigo amándote, yo sigo amándote, yo sigo amándote. En mi vida la vio la luna llena, en el mundo como ya voy a olvidar ya. Gracias. 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 Gracias.